Los demócratas cada vez están más cerca de controlar el Senado. ¿Qué es lo que está pasando con las elecciones? El hijo de Donald Trump amenaza a los republicanos. Los partidarios de Trump no aceptan la derrota. Quédese aquí en este canal y le contaremos todo. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez. Si usted no se ha suscrito a este canal, por favor hágalo. Este canal es de información de lo que está pasando. Información actualizada. Si usted quiere aprender cómo hacer sus impuestos, está en el lugar correcto. Como siempre, les quiero informar de todo lo que está sucediendo en nuestro país sobre los temas que más nos afectan. Así como darles una información verídica y actual. El control del Senado de los Estados Unidos se ha reducido a dos desempates electorales en el estado de Georgia. Como era de esperarse, ya están dando los resultados de los electores en este estado. El partido demócrata está en ventaja, ya que su candidato, el pastor Rafael Warnock, ganó con el 50.6% convirtiéndose en el primer senador afroamericano en la historia de este estado. Warnock, de 51 años, derrotó a la titular republicana Kelly Loeffer, que obtuvo el 49.4%. El candidato, a través de un mensaje, reconoció su improbable victoria y dijo, Esta noche, demostramos que con esperanza y trabajo duro, todo es posible. Por otra parte, su contrincante y actual senadora, Kelly Loeffer, aún no ha concebido su derrota. Ahora, lo que hay que esperar es que termine el conteo de los votos entre John Ossoff del partido demócrata y David Perdue por el partido republicano. Hasta el momento, Ossoff es el vencedor, ya que Perdue tiene el 49.8% frente a John, que lo sobrepasa con 50.2%. Ambas campañas llegaron a niveles récords de gasto, aproximadamente 500 millones de dólares en dos meses. Increíble. A través de su plataforma en YouTube, el candidato demócrata ya cedió por ganador y dijo que estaba honrado de haber sido elegido por la gente de Georgia. El candidato expresó, ya sea que estuvieras a mi favor o en mi contra, estaré a tu favor en el Senado de los Estados Unidos de América. Serviré a toda la gente de este estado y daré todo lo que tengo. Las acciones del candidato John se centraron en la salud, la economía, expresando su deseo de combatir el virus y brindar rápido alivio económico a los que más lo necesitan y a los que fueron afectados en la pandemia. Por su parte, su contrincante, David Perdue, no se ha pronunciado en sus redes sociales acerca de una posible derrota, ya que espera que el conteo termine. Si se confirma la victoria absoluta de John, los demócratas controlarían ambas cámaras, el Congreso y el Senado y la Cámara de Representantes, así como la Presidencia, una vez que Joe Biden tome juramento el 20 de enero. Esta victoria dividirá al Senado 50-50, pero efectivamente les dará a los demócratas el control de la Cámara. Ahora, en el tema del conteo de los votos en el Congreso que se está dando el día de hoy, el Partido Republicano se encuentra con la soga al cuello, ya que Eric Trump, el segundo hijo del presidente, ha amenazado a los republicanos con derrocarlos si no intentan bloquear la certificación de Joe Biden como el ganador de la presidencia. Eric Trump dijo, trabajaré personalmente para derrotar a cada senador congresista republicano que no se oponga a este fraude. En un Twitter, el martes por la noche. Al menos 140 republicanos en la Cámara de Representantes y al menos 12 senadores republicanos dicen que votarán en contra de la certificación de Biden. Pero de todas formas, este será el esfuerzo fallido, ya que se requiere, como ya lo habíamos mencionado, una mayoría de ambas cámaras. Y como sabemos, los demócratas controlan la Cámara. Mientras tanto, los partidarios de Trump están cada vez más enojados y la tensión ya se está sintiendo entre la población. Ya hace pocas horas, Mitt Romney, senador republicano, fue llamado traidor por varias personas en el aeropuerto en donde él se encontraba. La gente le gritó que renunciara a su cargo. Esto se da luego de que Mitt sea uno de los cuatro senadores republicanos que en una declaración conjunta, el domingo, pidiera al Congreso que aprobara la victoria de Biden. Al igual este martes por la noche, partidarios de Trump realizaron una manifestación frente a la Casa Blanca en Washington, D.C. La protesta llamada Marcha por Salvar América es una crítica a la derrota de Trump y las elecciones presidenciales en donde varios partidarios del presidente saliente buscan presionar a los legisladores republicanos para que intenten bloquear la certificación de la victoria de Joe Biden. El día de hoy estarán reunidos nuevamente. Se espera que Trump se dirija al grupo llamado Safe América para protestar. Hasta el momento, la multitud ha escuchado dos discursos de los dos hijos de Trump, su abogado Rudy Giuliani y la predicadora Paula White. Tendremos que esperar para saber en qué termina esta manifestación. Muchas gracias por escucharnos. Si a usted le ha gustado este video, por favor, dele like y síganos para saber de las noticias más actualizadas. Compártalo con sus amistades. No olvide mirar los videos de Aprendiendo a Preparar Sus Impuestos para que usted los haga en esta temporada que viene. Muchas gracias. Que tenga muchas bendiciones.